La vida da vueltas y nos ha mejorado Venimos de abajo y eso nunca lo he olvidado Por eso me gusta a mi familia echar la mano Sé lo que han sufrido y yo me propuse ayudarlos Aunque había pobreza, nunca me avergüenzo Todo lo contrario, desorgulloso me siento Pues logré vencerla siempre echando pa' delante Aunque si no tienes, ninguno quiere ayudarte Todo lo contrario, nada más ven la manera y luego quieren chingarte Con mis hermanos siempre dando mano Le dimos pa' delante, pudimos lograrlo Dejamos atrás la pobreza y hoy sí podemos disfrutar Pero no crean que habrá prepotencia Somos buena gente y con mucha decencia Palabra honradez y lo más importante es valor de humildad Yo no me arrepiento de lo que he pasado Pues gracias a Dios todo esto me ha ayudado Pa' poder triunfar Me crucé pa'l norte buscando un mejor futuro Pero no fue fácil, la verdad siempre fue duro Pero poco a poco fui formando mi negocio Y ahora son millones los que hacemos con los socios Hay muchos amigos, bueno conocidos Con los que hago trato de México a con los gringos Aunque trabajamos jamás nadie me ha mirado Soy como un fantasma, vale más tener cuidado Porque en este cale vale más no estar dormido Porque sales traicionado Pasan los años y nunca he cambiado Todo lo contrario, vamos mejorando Y aunque no soy viejo, la verdad es que tengo experiencia además Agradecido estoy con el de arriba Pues me dio el valor para cambiar mi vida Mil gracias hermanos por darme la mano Y muy bien trabajar Me dicen tocayo y me voy para el rancho Mi super rameada siempre va cuidando Si algo sale mal chuāno y me voy para el camino Mi super rameada siempre va cuidando Si algo sale mal